Visita número 83 de la sexta gira Yo Soñé, lo hicimos realidad. Ya viene la tarde, está cayendo el día, y en esta hermosa vereda Santa Bárbara me he encontrado con el grupo de 30 jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que vienen practicando el ciclismo, como también hoy lo pueden hacer 2.500 jóvenes más de Cundinamarca, con una bicicleta absolutamente nueva, con excelentes condiciones técnicas que hemos entregado para que la prueba o la práctica del ciclismo no sea solamente con la voluntad, como muchos ciclistas les ha tocado hacer. Estoy en Zupatá, Zupatá es muy cerca de Pacho, Pacho cerca de Zipaquirá, donde grandes ciclistas en estas grandes vías terciarias y secundarias han formado su calidad y su profesionalismo para correr las mejores pruebas europeas, las mejores pruebas del mundo. Por eso estoy muy orgulloso de poder decirles que hemos entregado 2.500 bicicletas nuevas por un valor de 6.500 millones de pesos, en un gran acuerdo con la Liga de Ciclismo de Cundinamarca. Y también me llena de orgullo decir que Willington es uno de los instructores de ciclismo que hacen parte también de esta estrategia, que unido a las otras disciplinas deportivas ya son más de 550 los instructores que financia la gobernación de Cundinamarca a través de las metas de su plan de desarrollo. Y estoy particularmente con estos 30 niños que han salido beneficiados de Zupatá. Quiero saludar a María Nubia, nuestra gestora social. Quiero saludar a Willington, el instructor de este grupo hermoso de niños. Y Karina. Yo soñé con ingresarme a la escuela de ciclismo. Y llevamos nueve meses con el profesor Willington, gracias a él me lo salió adelante. Y muy gracias a todos la bicicleta, los cargos y todos los implementos de la ciudad de la humanidad. Muy bien Karina. Un aplauso para ella y para todos estos hermosos niños. Ella lo soñó, yo lo soñé y... ¡Lo hicimos realidad! ¡Y lo hicimos realidad! ¡Y lo hicimos realidad! Esperamos que en los próximos años de Zupatá, de la provincia del Gualivá o alguno de estos 2.500 niños beneficiados salgan los grandes ciclistas, los grandes campos de los mejores equipos de ciclismo de Europa y del mundo. Mil gracias a todos ustedes por seguir confiando en la estrategia. Yo soñé, lo hicimos realidad. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Jorge Emilio Reyángel. Gobernador.